donde es aquí ya estamos entrando ahora sí santa barbara ya falta una salida es la san isidro o como decía? es la san isidro aquí andamos no sé que vamos a comer vamos a ir a la playa ahorita vamos a salir a la playa un ratito aquí andamos aquí anda Fabi todavía agarramos el chofer hoy ahí está Brandon vamos Brandon está saliendo frío está saliendo frío Lidia, Lidia y Genesita ahí están hay tráfico, next ride no es la san isidro, tiene que ser la de la izquierda ese palo es inolvidable ese árbol, santa barbara ¿como? pues santa barbara seguimos ok amigos y cuando vengan por el 101 se tienen que salir en la cabrillo se tienen que salir en la cabrillo es la salida del lado izquierdo se oye raro todas son al lado derecho pero esta esta los va a sacar a la playa y luego automáticamente al skate aquí está al centro de santa barbara y es la cabrillo boulevard es la que viene estamos saliendo aquí en la cabrillo ok y salimos y como podrán ver aquí le van a dar una izquierda y aquí hacen muchos festivales muchas pachangas muchos eventos a veces cierran aquí la que el que me limpio el carro no limpio bien pero bueno ahi esta es que no pagaste no pague el supreme el supreme bueno fue la maquina la de $17 ok pues disculpen no le pagamos bien a la limpieza es por el sol se mira también aparte como podrán ver aquí le dan a la izquierda pasan a la derecha ajá pues ahí va la única opción va a ser a la derecha se siguen pasan una calle que se llama los patos aquí hay un pequeño pedazo de mar me imagino que es brazo de mar bueno aquí tengo una casa una propiedad que limpio y ahora la gardenería no es no es cierto a ver miren como está de bonito y nos va a sacar a la orilla o mas bien a la costa a la playa de Santa Barbara No se como se llame, pero bueno, Santa Bárbara Bicho, que se llama Santa Bárbara Bicho, va a tener otro nombre, ahorita aquí tienen los nombres por lo regular, y ahí esta, si, la gente de aquí esta muy, muy tranquila, bien a gusto, como podrán ver ahí están hasta jugando, tenis, no, tenis, bolivar, tenis, aquí no hay cacho de tenis, bueno, disculpen, un error, porque ya lo tiene, este, y ahí esta, bueno, y ahí luego sigue la State, que creo que no es esta, Santa Bárbara Bicho, ok, a este, mamá, yo si fui en Santa Bárbara Bicho, si, cuando eras chiquita, fíjate de derecho, si, si me acuerdo, si, si te acuerdas, ok, si, 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 si ¿Ya llegaste al estado o todavía no? No. Allá hay barcos pesqueros, todos andan pescando. Señor. ¿Estas son todos antiguos? No. 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 Ok. Es la State. Es donde van a dar la vuelta a la derecha, que es esta que está aquí. Y ya que van a dar la derecha, pues lógicamente ese es el muelle. Aquí está. Nomás que hay carros, hay tráfico. Allá está el muelle. Miren. Vengan unos aires plenos. Allá hay barcos. Por allá. Por allá. Y bueno ahí, es para pasar el día ahí unas dos, tres horas ahí, si quieren. Pero pues tenemos hambre, así que vamos a ir a lo mejor, que es la State. La State. Vamos aquí a la derecha. Vamos a dar a la derecha. Vamos a dar a la derecha. Vamos a dar a la derecha. No. ¡Suscríbete! 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 Quiero aclarar que si en unos pocos días me pierden de ahí de Riverside, en unos pocos años, me voy a venir a vivir a Santa Bárbara, amigos, por si alguien quiere. No me contacta allá en el condado de Riverside, me puede encontrar en el condado de Santa Bárbara. Y este es un museo para niños. Esperamos un día más temprano. ¡Suscríbete! 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 También se pueden venir en tren, aquí a la izquierda está la parada, amigos, del tren. Sí, se puede venir el tren desde Anaheim. Tarda como dos horas, son tres. Ahí está la parada, se pueden venir en tren, amigos. Se aclaró, por si no quieren perderse, agarran un boleto de Anaheim, Santana, o donde sea el Amtrak, los trae a Santa Bárbara. No se venía a la Casa Blanca. ¿Qué se llama? Sí. Hay muchos restaurantes. Ir a la Casa Blanca es un restaurante mexicano. Aquí está, Casa Blanca. Estamos en la Casa Blanca. Ahí está, déjenlo. Saludos a todos los Gutiérrez. Aquí puros nombres. Saludos a todos los Gutiérrez. Sí, saludos a todos los Gutiérrez. Aquí en la calle que se llama Gutiérrez. Es un... Quiero aclarar que Santana ahora es una ciudad muy, muy... No sé, pero muy visitada, muy turística. A eso me refería yo. En el Salico, comprobar yo. Hace tiempo, amigos, yo compraba ahí, en el Salico. Está en la esquina. Sí. 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 Pero aquí vio su servidor. Por aquí tenía... No sé, pero no hay gente. Entonces... No. Cuando hay gente no voy. Voy a donde hay gente porque se ve que está bueno. Claro. Tacos. bien. No. 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 No.